¡Hola Tauro! Bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora son las tres bendiciones para Tauro para enero vamos a ver que nos dicen las cartas, vamos a ver que nos dicen los guías para Tauro que tres cosas buenas, y empezaron a saltar las cartas, que tres cosas buenas vienen a la vida de Tauro en este mes de enero 2019, perfecto, perfecto Tauro como siempre si te gusta este tipo de vídeos, regálame tu like, ahí donde me veas en la red social donde me encuentres Tauro, ponme ese dedito para arriba, ese corazoncito del Instagram suscríbete a mi canal de Youtube, sígueme por todas las redes sociales porque de esa forma los motores de búsqueda te van a seguir trayendo todo el material gratuito que preparo para ti cada mes Tauro, empezamos, empezamos y las cartas me hablan de grandes mejoras mejoras a nivel de la salud, mejoras sustanciales e importantes a nivel del bienestar, a nivel también de quienes quieran tener niños, quedar embarazados y las cartas me hablan de una persona que vamos a encontrar un médico, tal vez para otros sea simplemente un nutricionista una persona con la cual hacer una terapia psicológica tal vez para otros sea pues una persona que os ayuda con clases de yoga, meditación, baile, lo que sea y lo que vas a estar, se va a estar reforzando y se va a estar dando un salto bastante importante es hacia un estado de salud hacia un estado de gran bienestar esto inclusive para aquellas personas que estén haciendo terapias alternativas o algún tipo de curso, cursillo de Reiki y estas cosas todo en el plano, vamos a decir, de la salud sea mental o física Tauro va a estar encontrando a la persona ideal que le va a estar permitiendo mejorar su salud mejorar de alguna forma su nivel energético le va a estar ayudando entonces a mejorar la salud puede ser, ¿no? como dijimos, porque tengo una enfermedad porque no estoy muy bien anímicamente o porque quiero mejorar mi nivel energético ¿vale? todo eso para mí va a estar diciendo lo que es la salud entonces a lo mejor parte de mi salud es ponerme en una clase de baile a lo mejor para otros es encontrar el doctor idóneo para un tema que yo tengo en todo caso el universo te está dando me dice un atajo te va a estar llevando a un cambio de vida justamente por esa especie como de buena pareja que vas a estar haciendo, que vas a estar teniendo para quienes quieren quedar embarazados también viene este, te me digo embarazados dos, porque muchas veces son pues dos personas que están ahí tratando de tener familia ¿no es cierto? y justamente lo que me dicen es vais a encontrar esa guía vais a encontrar ese 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 a lo mejor alimento ¿no? que os permita mejorar vuestra fecundidad y poder lograr ese ese embarazo ¿vale? así es que muy buenos resultados vais a estar teniendo y son resultados ya te digo en lo que es la salud en lo que es algo muy preciado muy buscado que se estaba queriendo obtener como por ejemplo pues una paz interior ¿sí? elevar esos niveles de energía etcétera venga vamos a ver cómo va a estar Tauro en este enero con una segunda bendición que va a estar llegando Tauro a tu vida vamos a ver de qué va esta segunda bendición para Tauro segunda bendición para Tauro en este mes de enero ok 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 Tauro Tauro este mes de enero dado que vas a mejorar esa energía que tienes dado que vas a mejorar esa esa que bonito que bonito porque este charm ya nos está indicando muchísimas cosas y me está completando esos conceptos igual que este ángel este ángel que está aquí que te ha salido Tauro y ha salido justo encima de la mariposa mira te voy a comentar este mes vas a tener una liberación y esto tiene que ver muchísimo y así lo siento con tu alto nivel de energía con tu despliegue energético con ese sentirse bien que vas a estar logrando tiene que ver mucho con esta liberación las cartas me hablan de liberarte de una persona falsa una persona que tal vez te estuvo manipulando encontrar que esta persona no te hacía bien que tal vez obstaculizaba tu vida y de alguna forma mira tú por donde tenemos este este pajarito enjaulado que fuiste que ya no volverás a ser enjaulado por la manipulación de esta persona por creerte sus historias por creerte lo que te decía sus puntos de vista y me dice vas a volar y mira como tengo aquí un pajarito y aquí una mariposa y aquí el ángel con la ayuda de los ángeles tú te liberas y empiezas a ver con nuevos ojos esa manipulación de esta persona que se siente superior a ti que te da un influjo negativo tal vez es un influjo de lo material tal vez es una persona pues frívola que se quiere aprovechar de ti en lo material o simplemente con las ganas de manipularte porque se cree superior a ti ¿vale? esta persona me dice estaba causando grandes obstáculos en tu vida pero obstáculos que van a desaparecer viene un tornado y va a arrasar con todo y esto lo veo que tiene mucho que ver con ese grado de energía que vas a estar teniendo más positivo para ti y que te va a permitir ver de una mejor forma las cosas esta persona va a empezar a formar parte ya desde que te des cuenta de esto de tu pasado esta persona la vas a dejar atrás y vas a hacer una especie de cambio de vida que te va a empezar a permitir a volar libre a volar vamos a decir de mejor manera ¿sí? entonces yo siento que esta situación que vas a estar viviendo te va a permitir como rehacer tu vida desde cierto punto de vista dependiendo de de qué persona te liberes si tal vez te liberas pues de un familiar de una madre de un padre de alguien ¿no? que por su poder por encima tuyo te manipulaba ¿no? o de una especie de amigo amiga entonces dependiendo de la persona y del grado de manipulación que has estado teniendo dependiendo de esto será el grado de cambio de vida que vas a estar dando ¿vale? vámonos con esta tercera bendición aquí cae una carta tercera bendición para la gente de Tauro Tauro las cartas me hablan de que poco a poco tú te vas a estar deshaciendo como mirad la tienda y la tienda el libro los secretos es muy bonito ¿no? es muy bonito porque me dice poquito a poquito tu vida va a empezar a cambiar a partir de este mes tu vida empieza a cambiar me dice que conocerás algún tipo de secreto información oculta y esto puede ser para algunos será una información oculta de alguien cercano a ti y para otros será ir a tomar esa información a recibir esa información de alguna persona cercana y esto va a ser que tu vida cambie de lo primero que va a estar pasando es como que tú te quitas un gran peso de encima tú te quitas una gran carga que venías llevando y vas a empezar yo lo diría a utilizar tus dones a utilizar tus habilidades para conseguir una vida para ti más satisfactoria más abundante para llegar a ciertos objetivos inclusive objetivos de estudios monetarios y en general de prosperidad así es que que puede esto estar unido con las otras energías de la primera bendición y la segunda bendición yo diría que sí porque el solo hecho de tú sentirte mejor energética y físicamente y mentalmente te hace que te puedas dar cuenta de la segunda bendición y que lógicamente puedas hacer esas modificaciones de vida de la tercera bendición porque todo te está llevando a una mejor vida a un mejor desenvolvimiento a prosperidad ¿sí? a fecundidad que es una forma de prosperidad porque yo puedo ser fecundo porque tengo hijos o porque creo un libro o porque creo piezas de cerámica ¿no? porque soy artista o saco de mí un don artístico ¿vale? entonces podemos justamente yo veo muy entrelazadas todas estas cosas y yo veo que a partir de este mes de enero es que Tauro empieza a sacar de sí pesos y se va sintiendo más libre para su poder creativo para su poder de aumentar su prosperidad Tauro te deseo un muy bonito mes de enero que así que lo hace y nos vemos muy pronto en otro vídeo un besito muy gordito bye bye